¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de la Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? ¿Qué es el partido de las Panteras de Carolina? Los goles para este equipo en la Copa Oro La realidad es que ha sido otro mal partido de la selección mexicana Fue peor incluso que el de Canadá Y tendrá que trabajar Gerardo Martino Es cierto que es muy probable que en cuartos de final le toque Haití Y entonces tampoco necesite con mucho O necesite de mucho para llevarse la victoria Pero si quiere derrotar a Costa Rica Que es muy posible que se lo encuentre en la llave en semifinales Tendrá que mejorar porque Sí, vuelve a tener gol Vuelve a tener la victoria Pero México, la selección nacional, no juega bien Hola, ¿qué tal? Saludos definitivamente La selección azteca deja mucho que desear Después de este resultado Tres goles por dos Destacando el nivel de la selección de Martinica Solo seis jugadores que juegan a nivel profesional Y sobre todo se esperaba que la selección mexicana Pues diera una cátedra de fútbol No fue así En el ataque Raúl Jiménez sigue sin echarse Toda esa responsabilidad que necesita Para ser el referente al frente de la escuadra mexicana Y bueno, pues, ¿por qué no también decir que Martinica Pues era el torneo para ellos Es prácticamente pues la mayor competición a la que pueden aspirar Hicieron su juego y pues sorpresivamente Le terminan complicando mucho la situación A un México que se vio falto de hambre Falto de carácter, falto de actitud Y bueno, sobre todo esa parte donde sí Tal vez el rival no les exigió demasiado Pero ellos tendrían que haber dado Prácticamente una cátedra de fútbol Y no fue así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!